Conjunto Cascabel Eres para mi un gran amor, mi gran amor Sientete segura de mi alegre corazón Mi alegre corazón porque suspira con razón Me dice que tú quieres, que tú eres solución Las fuerzas de mi alegre corazón no eres tú Me obligan a mis ojos no querer a nadie más Cada día que baile en tu olor dentro más azul Mi alegre corazón nunca te dejaría amar Eres para mi un gran amor, mi gran amor Sientete segura de mi alegre corazón Mi alegre corazón porque suspira con razón Me dice que tú quieres, que tú eres solución Las fuerzas de mi alegre corazón no eres tú Que obligan a mis ojos no querer a nadie más Cada día que amanece yo me encuentro más azul Mi alegre corazón nunca te dejaría amar A-M-G A-M-G Mi alegre corazón un gran amor A-M-G Amén